iWaze, si tenemos iWaze, tenemos diseño definitivo del iWaze, en este caso el iWaze U6 porque finalmente el fabricante chino centrado principalmente en la exportación, mercado europeo principalmente más que el mercado chino, pues ni más ni menos está sacando un coche adelante que se está haciendo derrogar pero que creo que tiene muy buena pinta, el iWaze U-Safe Sub se ha presentado de forma oficial en China y es el segundo modelo después del U5, el precio de arranque en China es de 30.590 dólares, este modelo Sub tiene unas medidas de 4,8 metros de largo, 1,8 de ancho, 1,64 de alto y una distancia entre ejes de 2.8 metros, bastante parecido, pero empiezan 30.000 euros, empieza en la mitad de precio que podría empezar en este caso el Polestar que hemos visto justo antes, incorporan un único motor de 160 caballos, ya estamos hablando de cifras bastante más ajustadas, 214 caballos de potencia, que dan un torque máximo de 315 Nm, y una aceleración de 0 a 100 en 6.9, viene en su versión estándar con una batería de 63 kWh, que en ciclo chino hace 505, o sea 400 homologada en Europa, y los clientes pueden actualizarlo a un paquete de baterías de 72 kW, que en ciclo chino hace 590, así que serán 4.50 aproximadamente los que homologuen en Europa, por un precio de 18.000 yuanes, que eso, a ver si puedo calcularlo, a ver si me sale, 18.000 yuanes, 18.000 yuanes son 2.500 euros, tampoco es tantísimo precio, el iWaze U5 carga del 30 al 80%, con la batería de en 30 minutos, con la batería de 63 kW, y llegaría del 30 al 80%, en vez de en 30 minutos con la de 64, con la de 72, trataría 40 minutos en cargar. Os enseño algunas fotos más de este iWaze U5, porque han mantenido muchas cosas que en principios no sabíamos si iban a mantener, como por ejemplo el diseño interior, esa palanca de selector que veis en el centro, muy de avión, para seleccionar la marcha en la que vamos a ir, un poco extraña, pero que tiene buena pinta, una pantalla central muy grande, con mucha capacidad de visualización, y en este caso, la pantalla de velocímetro integrada dentro del propio salpicadero del vehículo. Estamos hablando que viene con una pantalla central de 14.6 pulgadas, para todos los controles de cabina, además, y también con un diseño, pues sinceramente, sub, pero más deportivo. Estamos hablando de un sub que viene, pues eso, a sorprender con un diseño más grande que el modelo anterior, pero que el modelo base en China va a salir, como os he dicho, por 30.590 dólares. Si hacemos el cálculo aproximado, 30.590 por 1.10 de importación, perdona, 30.590 más 2.500, joder, 30.590 más 2.500 de coste de traerlo, por 1.10 por 1.21. 44.000 euros, lo más barato que podría llegar al mercado europeo, este iWaze U6, diseño renovado, más deportivo, más divertido, pero, sin duda, un coche que no es para todo, todo el mundo, a no ser que el fabricante empiece a sacar precios, de verdad, muy importantes y muy reducidos en el mercado europeo, es un coche que se va a quedar, quizás, a un precio excesivamente caro. De hecho, para que os sirva un poco de referencia, iWaze fue capaz de vender en el mercado, vendió en 2020, 2.600 unidades, 3.011 en 2021 y 1.426 en la primera parte de este año. Como marcas mala, no, lo que no sé es si es que le falta la fuerza de NIO, le falta la fuerza de X-Pen, aunque X-Pen tampoco esté muy brillante, o B y D. Los coches como tal no son malos, la tecnología de fabricación, ensamblaje, batería y todo no es mala, lo que pasa es que le falta un poco, o más inversión, o más fuerza, pero, sin duda, le falta volumen, porque si lo ponemos en referencia a lo que han hecho en otros mercados, o otros mercados venden en vehículos eléctricos, este iWaze, o iWaze como marca, se queda relativamente corta. Pero bueno, ahí lo tenemos, iWaze U6, diseño que ya conocíamos y que ahora se ha confirmado como va a ser para mercados internacionales. Gracias.